¿Qué es la cooperativa de la cooperativa? Las cooperativas, además de sus servicios económicos, tienen un marcado acento por lo social y esto se da adicional a las actividades económicas sobre sus actividades con un enfoque hacia los socios y hacia la comunidad. El modelo económico incide directamente en la comunidad y repercute en beneficio de sus habitantes. Incluso el lema del año internacional de las cooperativas era que las empresas cooperativas ayudan a construir un mundo mejor. En las políticas públicas regularmente se atienden de manera precisa los aspectos económicos, pero los gobiernos han olvidado los aspectos sociales en los que pueden incidir las cooperativas. Recientemente vemos que se ha concluido un programa de fomento cooperativo, pero no basta con esto. No basta con darle recursos y fortalecer algunas cooperativas. Hay que atender a los grupos de alta vulnerabilidad. En este tenor hay grandes esperanzas de los que enteran del movimiento cooperativo en que el desarrollo de cooperativas pueda atender este tipo de problemas económicos y sociales. Y algunos pensadores consideran que el sistema cooperativo es la clave para resolver esta problemática social. Para esto un gran instrumento puede ser las cooperativas sociales. Y los gobiernos deberían de atender en un eje transversal tanto lo económico como en lo social y promover la creación de cooperativas integradas con grupos vulnerables. Hay un modelo uruguayo que establece hasta una propia ley que define las cooperativas sociales. El artículo primero de esta ley que fue creada en 2006 nos dice que las cooperativas sociales son aquellas cooperativas de trabajo que tienen por objeto proporcionar a sus miembros un puesto de trabajo para el desarrollo de distintas actividades económicas con el fin de lograr la inserción social y laboral de jefes y jefas de hogares y de grupos que están en un nivel de alta vulnerabilidad social. Esa gente que requiere un pequeño apoyo para realizar grandes acciones. El movimiento cooperativo por su parte debería estar comprometido que en la nueva legislación cooperativa que se desarrolle incluir este tipo de cooperativas. Y que tengan un tratamiento especial porque requieren un mayor cuidado para su desarrollo y consolidación. Es un gran compromiso tanto del gobierno como de los cooperativistas atender estos aspectos sociales y los aspectos económicos. Les agradezco la presencia de los compañeros de la cooperacha. Quisiera también desde este punto establecer nuestro apoyo a su lucha. Nos vemos en la siguiente colaboración y por cierto un saludo a Mariana.